muy bien tercer bloque de charrua en ascenso ya lo tuvimos al chupa que nos contaba cómo se escapaba cómo se escapaba sabe que se escapaba a viva tres cuadras el gabino se escapaba para cortar el pasto el chupa hablaba de que que ahí el socio le mandaba a decir no mira no vaya que mucho bueno pero el chupa no podía nos contó unos minutos después en el segundo bloque tuvimos a mariano viña que nos reencontramos por mucho tiempo y es parte del pasado y cercano porque bueno fue en el 2011 en el 2011 formó parte del equipo que pierde la semifinal frente a al frente a quien frente a los andes y jugaba un tal tati busto montoya después se retiró el tiempo después y yo ahora estoy con el que en un momento se tira saca una pelota en la cancha de italiano se la da el poeta de la gambeta como dice el el relator de charrua en ascenso refiriéndose a juan carlos lescano y sabe que todo dice él podría decir como él podría decir como el loco enrique si yo no le daba el pase al tatelescano el tatelescano no hacía ese gol si usted hincha charrúa sabe que estoy hablando con él con paulo killer como te va paulo todo bien por suerte recuerdos igual yo fui del pase a marco que me equivoqué yo perdón claro al tateles fue de nico de bruno claro que hablé con nico hablé con nico en el otro momento se tiran claro lo que pasa que yo estaba en el otro lado alambrado todavía no estaba tan tan bien en los recuerdos y como tengo un poquito de edad ya vio se me mezclan las cosas de la emoción pero menos mal que no me equivoqué de partido menos mal que no me equivoqué de partido la verdad que bueno creo que son recuerdos que van a quedarnos por siempre en la historia mi intención siempre fue ganar algo en el central córdoba quedan en la historia y bueno creo que esto se va a recordar de por vida si y se va a recordar de por vida porque uno dice a ver qué hizo este muchacho y mire el muchacho hizo más de lo que usted cree y van a pasar los años como le decía nico el otro día vas a ir al gabino vas a los años y algún alguno va a decir che mira ese que está ahí sabe lo que hizo y algunos te recordarán como cuando nosotros hicimos san jorge frente a central córdoba en una en una copa santa fe hace mucho tiempo y después anduviste por el mundo y hoy volviste y y está bueno a ver no vamos a andar hablando la pandemia sabemos todos están con zoom todos están laburando tratando de descargar energía de alguna manera como es como me decía marcelo vaquero en una en una entrevista que hicimos pero bueno vamos ahora tenemos tiempo a hablar de lo que no tenemos tiempo cuando en la pelota rueda y viene el próximo partido y como salimos que estoy como salemos más ahora hablamos de queremos vamos a hablar con el jugador que un día se fue anduvo por el mundo tuvo una experiencia bárbara y volvió que pasó en el medio en ese antes de volver para el que no te conoce paulo bueno la verdad que después de haber conocido en el club tuve muchas propuestas muchas posibilidades gracias a dios bueno me fui a jugar el torneo lo que es torneo federales estuve estuve un par de años jugando los federales lejos de rosario después me vine más cerca justo había empezado a construir y y necesitaba estar más cerca y la posibilidad fue por medio de gustavo rágeo y me vine a san jorge donde estuve otros cuatro años y pero uno siempre con la ilusión de volver al club no de volver a centrar el córdoba que que para mí es mi casa y el el club donde donde pasé tuve la mayor alegría no y realmente también miras para atrás porque vos venís de dinastía no porque en realidad sé que no nunca te pensó el apellido de esto lo tengo claro nunca te pensó porque en tu familia ser futbolista es lo natural porque se mama desde la cuna sí la verdad que bueno al contrario siempre tuve el apoyo y creo que en un momento cuando estaba en inferiores o de más chico por ahí sí uno como que sentía la necesidad de demostrar y eso me ayudó a forzarme a trabajar cada vez más duro para para demostrar que yo las cosas me las ganaba por por mí mismo y no por por un apellido y bueno y eso me fortaleció me ayudó a aprender yo creo que que si yo no hubiera sido un un jugador o una persona tan aplicada en el deporte y en los conceptos que me han dado por ahí no no podría haber jugado profesionalmente porque no tengo por ahí las condiciones de un Raimonda de un Debruno sé que por ahí tácticamente no no tengo no tengo esa posibilidad de esos jugadores que que hacen magia y que no necesitan por ahí entrenar para para hacer lo que hacen entonces bueno el sacrificio y y la perseverancia me llevó a aprender a ser mejor jugador y siempre tratando también de ser buen compañero y buena persona y usted dirá pero vio este hombre se equivoca también bueno uno dice un jugador de fútbol que vive pasionalmente que sabe que su carrera es corta y que todos buscan la gloria desde chiquito no porque de eso se trata de eso se trata la gloria porque nadie 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 juega en el fútbol para perder eso eso uno dice pero ustedes hizo tal cosa hizo tal otra pero bueno el hincha es pasional y a veces dice cosas que no corresponden por en el fondo ningún jugador juega para perder porque a nadie le gusta le gusta por sobre todo las cosas fracasar y menos en el deporte en un en un tiempo y en un deporte como este tan competitivo no uno yo creo que uno no le gusta perder nada al menos en mi caso no me gusta perder ni sentir eso o al menos si me toca a veces no ganar saber que que deje todo no y bueno la competencia es mucha es muy grande desde que uno es chico hay millones de jugadores y son muy pocos los que llegan a una elite son muy pocos los que llegan a jugar profesionalmente y tener la posibilidad de de salir campeón o conseguir un título o un ascenso como que conseguimos nosotros tampoco hay muchos jugadores y yo soy de los que preguntan porque soy Juan el preguntón y digo si tuviera la pelota hagamos de cuenta yo tenía un programa se llamaba La Redonda y sus historias y cada uno contaba contaba en la última parte del programa agarraba ponía la pelota allí en la mano izquierda en la mano derecha la miraba firmemente y le decía desde el corazón algo que le tenés que decir a la pelota vos en esta etapa de tu vida gracias nada más que gracias gracias al fútbol bueno gracias a la pelota uno no solamente aprende lo que es el deporte sino conoce mucha gente a uno también lo saca en la calle cuando es joven cuando es chico yo ni siquiera fui al bariloche por el fútbol no me gusta o sea si me gusta salir como a todo el mundo disfrutar pero he salido muy poco he tenido muy poco tiempo para para poder vivir de joda como se dice ¿no? y bueno eso le agradezco también también al fútbol por haberme aplicado en esto y pensar que si yo hacía las cosas mal los resultados iban a ser malos y si hacía las cosas bien tenía muchas más posibilidades así que bueno muchas gracias al fútbol porque desde desde chico desde mi familia que gracias a la pelota tenemos una casa tenemos una vivienda pudimos conseguir cosas y bueno yo sigo sigo esos pasos y sigo esos pasos y seguro que tiene alguien que lo sostiene desde ahí que como diría nuestro querido nuestro querido Alberto que maravilla que maravilla ha nacido Paulo hijos de su semilla cuénteme de la señora y la semilla que andan por ahí mi mujer también bueno pues yo no me estuvo los cuatro años en San Jorge conmigo tenemos dos chicos a Tiago y a Emita y bueno también todos a través de fútbol a la nena también le gusta le gusta jugar la pelota con el hermano son chiquitos pero bueno ya también lo van viviendo y y bueno acá ahora pasando esta etapa de la cuarentena tratando de de detenerlos como como uno puede ¿no? porque por ahí uno quisiera que salgan que corran por el parque se diviertan pateen pero bueno tenemos que que rebosir las cosas a estar en la casa y a cuidarlos y a cuidarlos y los jugadores central Córdoba como el resto los jugadores de los jugadores de fútbol argentino todos los deportistas todos los médicos que están sirviendo todos los que nos estamos quedando dentro nos estamos cuidando y también este tiempo de cuarentena nos permite tener charlas distendidas porque claro salimos salimos corriendo para una transmisión y después los esperamos y después armamos los equipos y de acá caminar hacia hacia los estadios salir y uno anda corriendo y a veces no tiene el tiempo para conversar un mano a mano con con amigos de la pelota amigos del deporte amigos de la vida muchas veces y bueno esta cuarentena nos ha permitido charlar yo recuerdo alguna vez haberte hecho una entrevista en las viejas hoy vas a la cancha de excursionistas y hoy están hoy están lindos están muy lindos están muy lindos los los vestuarios del lado de enfrente debajo de la centenario pero yo me acuerdo cuando todavía todos uno te ve estaba en pañales te hacía reportajes ahí con una pequeña camarita en el viejo en los viejos vestuarios de excursionistas que ay papá lo que era eso ahora es un palacio excursionista realmente hay que felicitar la dirigencia que ha hecho esa parte de los vestuarios nuevos si si la verdad que bueno hace años ya también me acuerdo que tenemos una foto que nos sacamos por un partido con barraca central si señor por la B metro que hice el gol yo del empate si señor también tengo la foto esa la tengo guardada creo que está en facebook me parece si señor sabe señor hace muchos años hace muchos años porque el señor ya tiene no importa tiene años de gloria alcanzó allá por el 2012 nos hizo gritar a todos hay fotos hay fotos innumerables fotos y yo que será emoción será recuerdo será que uno uno se le mezclan las cosas pero sabe que lo único no se cambia como decía ranchela uno puede cambiar de lo que sea pero hay una sola cosa que no cambia es la pasión y la pasión por central córdoba la tiene este director de todos uno te ve y la transmite en cada transmisión y sabe que siempre estamos mientras nos dé la vida vamos a estar con el book que enseña transmitiendo a central córdoba de visitante y hay cosas que ustedes no ven como me lo recordaba Nico cuando bajan cuando bajan del micro tienen una mano amiga cuando se van y los miramos y los saludamos sabemos que que tienen hacen un gran esfuerzo los periodistas no los periodistas hacen los periodistas que vienen de Rosario también hacen un gran esfuerzo para llevarle el audio las imágenes pero sabe que ellos hacen un gran esfuerzo porque bajan de un micro después de 4 o 5 horas dobladita la desrubilla y tienen que estirarla y a veces no da como para que puedan tener un sueño descansado en una previa viniendo la noche anterior a veces no dan los números pero los señores entregan con el cuero y tienen la costumbre la mala costumbre de regar con el sudor de su camiseta los campos de juego donde juegan así que yo agradecerte desde siempre esta amistad que tenemos Paulo y bueno te vamos a te vamos a seguir entrevistando a donde sea si esperemos que bueno que que todo esto pase rápido y se pueda volver lo antes posible a a los entrenamientos a competir y bueno volver a encontrarnos en una cancha que que también bueno por suerte el último partido no fue bien y estábamos no fuimos motivados pero bueno vino este parate y ahora arrancamos todos de cero de nuevo ojalá que que bueno como te decía que se pueda solucionar pronto que pase esto pero bueno primero que que estén bien la familia que estemos todos bien y después con el resto se sigue con el resto se sigue y ustedes saben que en charro ascenso a modo de radio porque charro en ascenso se va a convertir en programa de radio tendremos tal vez uno o dos programas semanales con muchas notas que haremos tanto en rosario como en buenos aires con en los compactos vamos a seguir en contacto con este señor que es es de la dinastía de los killers sabe que si usted no sabe no sabe de fútbol un Gakiller se escribe con K termina con R y va a encontrar más de un jugador que hizo sabe que hizo hizo rodar la pelota gracias Pablo por estos minutos vamos muchísimas gracias a vos y bueno ojalá que pronto nos veamos un abrazo muy grande abrazo enorme esto ha sido charro en ascenso en nuestro último bloque gracias por todo amigos nos estamos viendo en la próxima gracias